Bueno, ya estoy en el aeropuerto, camino a Madrid otra vez, 24 horas en Buenos Aires, pero obvio que ha merecido la pena, es cuatro pelitos, es lo mejor para el jet lag, todo esto. ¡Gracias! ¿Qué dices, Fiona? Que ser presentadora es durísimo. Es durísimo, no te lo puedes ni imaginar, eh. Llevo un mes tres, o sea, estoy... Oye, y además en un directo, que nos cambian todos de repente. Sí, 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 sí. Nos acabamos de enterar ahora que tenemos que hablar de tres personas y sus tres estilismos, no estamos... Llegando a la Feria de Arco, que cada año no me pierdo, así que a ver qué hay por aquí. Lo no es todo, vamos a LG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vamos? ¡A Milán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? Es por aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Las instagramers? ¿Son sus móviles? Tenemos aquí a RuPaul Tenemos a su amiga Andrea Tenemos a mi A mi prometido Baby Mira con lo que estoy comiendo Mira que gente ¿Vosotros creéis que esto es normal? Mira que guapa es esta chica Por favor come Que te veamos Mira, mira, mira Esto es un desfile No sé ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Acá Tengo una bandera Esto es un desfile Pació No sé ¡No! 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 Estamos aquí en el medio de un fotoshoot para Bromi, ¿verdad? Aquí en la francia. Ni nada, ¿no?